No queremos guerra, necesitamos paz. Cabanillas del Campo va a participar en una iniciativa cultural a nivel europeo denominada Coros por la Paz, que se desarrollará a las 12 del mediodía del próximo domingo 27 de marzo. Se trata de un movimiento que va a aglutinar a cientos de coros, corales, orfeones y escuelas de música de toda Europa en una propuesta impulsada por la familia Coral Santiago Apóstol de Griñón. La iniciativa consiste en que a mediodía miles de coralistas interpretarán a la vez la obra popular Dona Nobis Pathem, una pieza en latín que significa danos la paz. Esto ocurrirá en plazas y calles céntricas o emblemáticas de ciudades y pueblos de toda España. En el caso de Cabanillas, la formación que actuará es el coro de la Escuela Municipal de Música y Danza, pero se puede apuntar cualquier persona interesada en participar. La actuación será en el Parque Elena de la Cruz y el evento lo está coordinando la directora de la Escuela Municipal Marina Santiago Ramos. Junto al coro de Cabanillas, en España hay confirmadas en esta iniciativa más de 300 formaciones corales de prácticamente todas las regiones de España. En el caso de Cabanillas, la actuación coincidirá con la celebración en el mismo Parque Elena de la Cruz de la Jornada del Deporte Popular Cabanillas por la Paz.